Hola amigos de Chef al Rescate, hoy día tenemos un programa muy entretenido. Vamos a estar con una chica muy guapa, ella es la azafata verde del último pasajero, Sandra Milena. Así que síganos que nos vamos a su casa a recogerla y a empezar a cocinar. ¡Gracias! Cuéntame, Sandra, ¿a quién le quieres hacer la sorpresa y por qué? Esta va a ser una súper sorpresa, se van a desmayar cuando mis dos amigas, bueno, una es una señora, que es mi madre acá en Perú. Ya. Y la otra es mi mejor amiga, Úrsula, que es como mi hermanita mayor. ¿Y qué has pensado prepararles? Vamos a cocinar unos deliciosos canelones de ají de gallina. Ya. Porque me encantan las pastas, pero para que no sean solo pastas, lo quiero mezclar con algo criollo. Ya. ¿Y qué más? ¿Un entrada o un postre? Y un postre, el postre favorito de mi amiga y mío, el que nos vamos a comer todas las semanas. Ya. Un volcán de chocolate. ¡Qué estrés! A ver, entonces le vamos a necesitar chocolate que ya no tenemos, azúcar interparece para decorar, mantequilla, harina, azúcar y huevo. Un par de paquetes de mantequilla y azúcar. No falta nada más. ¿Tan fácil? Nada complicado, sí o no. Pero vamos a ver si sale bien. Y ahí el problema, voy a usar azúcar. Fíjame. ¿Qué cebolla? ¿Ve esta? Yo he escogido cebolla antes. Por eso yo decía, ¿qué cebolla? Yo no tengo experiencia en la cocina. Espero estar escogiendo bien las cebollas. ¡Ay! ¿Tienes ahí? ¿De qué color soy yo? Cerro. Cerro. ¿Para quién? Carmen Rosa. Mira, se llama como la amiga a la que le estoy preparando la sorpresa. Voy hacia las empanadas. Vamos a llevar bastante. Yo como, como por tres. Nos tiene que alcanzar, así que vamos a servir bastante. Qué rico. Pica un poquito. Pica, sí, aquí. Hay una cajita de picarones que podemos usar. No, perdón, no venía a hablar contigo. Venía a hablar con las empanadas hace un ratito. ¿Empanadas? Empanadas. Disculpe, pero no he comprado nada acá. Me tengo que ir con mi empanadita. Para ir picando, pues, porque de acá, hasta que almorcemos. ¿Quieren empanadas o trajeron fruta? Para que no engordes. Empanada, empanada, empanada. Bueno, me puede ser empanada. No, no, no. Los camarógrafos y yo, que somos las personas más fitness de la producción, queremos fruta, en realidad. Gracias a ti, como siempre, tan amables. Gracias. Listo, vamos. Ahora sí. Solo hagas. Ahora sí, vamos a cocinar. ¿Quién de harina? 150 de azúcar. Me siento como haciendo un freno del último pasajero. Ay, qué nervios. Primer postre de toda mi vida. Oye, me las pones bien difícil tú, ¿no? No, no. Vivo eres. Vas a ver con mis indicaciones, te va a salir perfecto el postre. Él sí aprovecha de mi ingenuidad en la cocina. No me parezca. Chilo, ojalá que salga bien el postre. Me tiene asustada. No, no, sí te va a salir bien, te digo yo. Yo confío en ti, yo sé que eres un capo, Álvaro. Así que espero el mejor volcán de chocolate que tú hayas probado en tu vida. En mi vida, en tu vida, en la tuya también. Qué bueno, qué bueno. Tú eres un capo, Álvaro. Yo sé. Sí. Yo sé como esto. Es uno de mis videos. Oye. A ver. Bedo, no me disputas. Te dije que sí. Chán, 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 chán. Ay, no, estoy temblando. Me da miedo. Muy difícil. Esto se ve más bueno. Bueno, esto se ve más bueno. Bueno, esto se ve más bueno. Ahí sí. ¿No queda otra? ¿Aló? ¿Ya están abajo? Ya. ¿En qué? ¿Chef al refate? ¿Ah? ¿Qué suban? Sí. Ya llevo el chaval. Rájate. Un ratito. Están subiendo. Ý stan chán, chán. No. No. ¡Gracias!